Adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, contigo me voy mañana, ya me voy por la mañana, Adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, contigo me voy mañana, ya me voy por la mañana, Adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, contigo me voy mañana, Adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, adiós mi negra querida, Yo soy como la tarulla, en el agua tena la ropa. Pujeres vengan las velas, si acaso quieren bailar. Pujeres vengan las velas, si acaso quieren bailar. Esta es la puya costeña, esta brota para los ajobas. Esta es la puya costeña, esta es la trabe los ajobas. Pujeres vengan las velas, si acaso quieren bailar. Pujeres vengan las velas, si acaso quieren bailar. Pujeres vengan las velas, si acaso quieren bailar. A eso flaqueta apaga la candela de vapor. Consejo de mamá, respete a mi abuela. Consejo de mamá, respete a mi abuela. El que te engarra huepa, no se arrime a la candela. Dame tu tizón, prende mi tabaco. La lágrima que derramo, me lo apagan cada rato. La lágrima que derramo, me lo apagan cada rato. No sople candela, en leña que no arde. No esperes encontrar nada, cuando se ha llegado tarde. Capitán Felipe, sargento mayor. A eso flaqueta apaga la candela de vapor. A eso flaqueta apaga la candela de vapor. A eso flaqueta apaga la candela de vapor. ¡Sí, señor! Gracias. 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 Gracias.